Saludos amigos, bendiciones, yo soy el licenciado Alberto Medina de Medina Rodríguez Consultores. En esta ocasión te estaré hablando de un tema muy, muy, muy interesante. Un tema que tiene la audiencia, podríamos decir, acaparada en este sentido, en este momento. Y te vamos a hablar con punto y coma de si tu país o tú eres admisible o si esto aplica para tu país, lo que es la visa H2B o H2A. ¿Para qué calificas tu país? Te lo voy a decir a continuación. Si te interesa el contenido que vamos a desglosar en este video, te invito a que te quedes hasta el final, porque esta información es muy, muy importante. No solo para el país para el cual mayormente trabajamos, sino para toda América Latina y el mundo. Vamos al intro y en breve regresamos con toda la información que tenemos para ti. El más informado. Bendiciones, vamos allá. Bien, señores. Hemos vuelto. Estamos aquí. Somos de ustedes. Señores, vamos a desglosarle a ustedes, porque se ha estado ventilando mucha información. Se ha estado diciendo una cosa, se ha estado diciendo otra. Yo, en lo particular, siempre me voy a la fuente fidedigna, como ya les he dicho en otros videos. Ya les he dicho a qué me refiero con esto. Siempre me voy al Departamento de Estado, de Estado correspondiente, ya sea para el NBC, sea IUSIS, sea la Embajada. Cualquier información yo me voy a su página principal, porque es ahí donde se ventila lo que es cualquier tipo de proceso migratorio. Les he dicho, las fuentes están ahí, pero me tienen a mí. Me tienen a mí para darle información y yo con mucho gusto se las voy a dar. Pero de la página principal, no nos hacemos eco desde el cero. Buscamos la información, porque somos investigadores migratorios. Vamos a ver entonces, vamos a ello. Miren aquí, señores. Les voy a buscar la información fresca. Miren aquí. ¿Qué dice la fuente de información? Bueno, el DHS, señores, oigan lo que dice el DHS. Este anunció seis nuevos países elegibles para los programas de visa H2A, que es visa para los trabajadores agrícolas, y la H2B, que engloba a otro tipo de trabajadores, como el de la construcción, etc. Bien, se ha estado ventilando mucha, mucha información, se ha estado desiversando la cosa, pero yo le voy a decir lo que corresponde, o sea, la verdad, para que usted se entere de primera mano. Después de que usted ve este video, apague su televisor. No habrá más nada que ver. Bien, bueno, pues entonces dice aquí, señores, que Washington, el Departamento de Seguridad Nacional, en consulta con el Departamento de Estado, han anunciado seis nuevos países, cuyos ciudadanos, escuchen bien y pongan mucha atención a lo que les voy a decir, son elegibles para participar en los programas de visas H2A y H2B el próximo año. Señores, no es que usted va a presentar una petición, o su empleador, o la persona que esté requiriendo un empleado que sea no estadounidense, se va a presentar ahora y ya ahorita le van a dar una visa de trabajo. Eso no es así, señores. Eso es para el próximo año, señores. El aviso que enumera los países elegibles se publicará en el registro federal el día 10 de noviembre. Eso se va a publicar para los países que califican los países que fueron reintroducidos a este beneficio. Eso no es para lo inmediato, eso es para el próximo año, a ver cuántas plazas hay, cuáles son las plazas disponibles y para qué sector específicamente. Porque el empleador obligatoriamente, y así lo dice la página, debe demostrar que ha intentado reclutar personal estadounidense y que no ha podido, que los mismos no se encuentran en la disponibilidad o la capacidad de realizar este trabajo. Debe demostrarle eso al Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Si no demuestra eso, la petición que presente no tendrá validez. Entonces, señores, entiendan esto, que se ha estado ventilando muchísima información, se ha estado manejando información errónea de muchas personas que no poseen los conocimientos y están diciendo lo que les llega a la boca prácticamente. El Departamento, le voy a decir también cuál es el formulario que se necesita para presentar lo que es una petición de un trabajador extranjero. El Departamento de Seguridad Nacional se compromete a trabajar con nuestros socios interinstitucionales para garantizar que las empresas en los Estados Unidos puedan cubrir puestos de trabajo temporales o estacionales para los que no hay, escuchen bien, para los que no hay trabajadores estadounidenses disponibles, dijo el secretario Alejandro Mayorkas. Agregar estos seis nuevos países permitirá a sus ciudadanos solicitar trabajo temporalmente en los Estados Unidos. Con este aviso, el Secretario de Seguridad Nacional, con el consentimiento del Secretario de Estado, ha decidido, escuchen bien, los países que se agregaron en este beneficio, porque había muchísimos y nosotros, de hecho, en el caso de la República Dominicana, estábamos ahí hasta el 2009 y por fraude lo sacaron. Se agregaron los países de Bosnia, Erges, Govina, la República de Chipre, la República Dominicana, actualmente, solo elegible, escuchen bien, solo elegible, miren aquí, no soy yo que lo estoy diciendo, eh, yo interpreto lo que dice el Departamento de Estado y la ley para ustedes, pero miren, esta información puede cambiar, lógicamente, claro que sí que puede cambiar, pero hasta el momento, escuchen bien, actualmente, solo elegible para, para H2A, Haití, Mauricio y Santa Lucía y la República Dominicana. La República Dominicana, actualmente, solo elegible para H2A, señores. Los países elegibles para participar en los programas H2A y H2B y eliminar lo que es la Moldavia como países elegibles para el programa de visas H2A, porque ya no cumplen con los estándares regulatorios para ese programa. Sin embargo, la ejibilidad de Moldavia para el programa H2A, eso es un país, sigue vigente hasta el 18 de enero del 2022, eso es un país que no nos atañen directamente a nosotros, pero como damos información globalizada y no sabemos a qué tipo de público estamos llegando específicamente porque lo están viendo muchas personas de diferentes partes del mundo, tenemos que darle información completa, no podemos darle información a menos. En total, los ciudadanos de 85 países, escuchen bien, 85, serán elegibles para participar en el programa H2A y los ciudadanos de 86 países serán elegibles para participar en el programa H2B el próximo año. Y UCI puede a su discreción aprobar petición H2A y H2B, incluidas las que estaban pendientes a la fecha de aviso del registro federal. Para ciudadanos de países que no están en la lista de países aprobados o en un caso por caso particular, si hacerlo sería de interés lo que siempre les he dicho y les dije en el otro video, que deben de ir a verlo, hay muchas personas que me están preguntando y no van a ver el video a YouTube. Señores, la información se la dimos completa ahí, vaya a ver el video y cualquier duda que usted tenga nosotros la vamos a aclarar, pero vaya a ver el video, vaya a ver la información que está ahí. Les traigo la información y también me abordan por el WhatsApp y por el DM haciéndome las mismas preguntas que yo dije en el video. Increíble, pero estamos prestos para servirle, somos de ustedes, señores. Bien, esto sería de interés, como ya les dije, para Estados Unidos, que de acuerdo con las regulaciones del DHS, las determinaciones de elegibilidad se harán de acuerdo con todos los factores relevantes y la evidencia presentada en el caso. Ahora bien, miren aquí, señores, para obtener más información sobre el programa, consulte la página web. Bueno, aquí les voy a decir cuál es el formulario que se estaría llenando con miras a esta petición y las regulaciones que tiene Estados Unidos en este tema, que no es tan fácil como se ha estado ventilando, no es tan fácil. Señores, ¿ustedes creen que un país que se respete como Estados Unidos se la va a poner tan fácil a un país extranjero? Bueno, está bien, ellos están solicitando lo que es mano de obra extranjera, pero son para ciertos campos en específico y que se haya demostrado que se intentó reclutar personal estadounidense y que no se pudo. Usted tiene que demostrarle eso al Departamento de Trabajo. Vamos a traducir aquí para que ustedes puedan obtener la información de primera mano. Trabajadores no agrícolas temporales, eso son los que aplican, como ya les dije, para la H2B. Dice aquí, ¿cuáles son esos trabajadores? Miren aquí, a partir del 13 de agosto del año 2021, UCIS ha decidido suficiente, ha recibido suficientes peticiones para los trabajadores que regresan al cáncer las 22.000 visas H2B adicionales disponibles bajo la regla final temporal de visas suplementarias H2B del año fiscal 2021. Ya ese año pasó, estamos en el 2022. Rechazaremos y devolveremos cualquier petición sujeta a límites para los trabajadores que regresan H2B. Esos son los trabajadores que salieron del país y que retornan nuevamente. Recibidas después del 13 de agosto, junto con las tarifas correspondientes, que lea más aquí. Miren aquí, señores. El programa H2B permite que los empleadores o agentes estadounidenses que cumplen con requisitos y reglamentos específicos traen un ciudadano extranjero a los Estados Unidos para ocupar empleos temporales, no agrícolas. Y un empleador estadounidense o un empleador estadounidense o un agente estadounidense, como se describe en las regulaciones, debe presentar, escuchen bien cuál es el formulario que se debe presentar en Estados Unidos. Esta petición se presenta en Estados Unidos, se va a la entrevista del país de origen del beneficiario, pero se debe presentar en Estados Unidos. Muy importante esta parte porque hay personas que me están abordando y me están diciendo que si pueden ir a presentar a la embajada una petición laboral. Señores, eso no es así. No es así, lamentablemente, el caso. El formulario I-129, cuidado, porque hay un I-129F que es para peticiones de visa K-1, visa de novio. Ojo con esto y mucho cuidado. El formulario I-129, petición para un trabajador no inmigrante en nombre de un posible trabajador. ¿Quién califica para las H2P? Miren aquí, señores. Hay un compendio de acápites aquí, pero vamos a desglosarle por lo menos quienes califican para las H2P. Bien, para no hacer el video más muy largo, porque es lo que decimos siempre, damos más información en el menor tiempo posible. Es por eso nuestro crecimiento vertiginoso en la comunidad de YouTube. Bien, para clasificación de la visa de inmigrante, de no inmigrante, H2P, el peticionario debe establecer que, escuchen bien, ponganle mucha atención a esta información que les voy a dar aquí, no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, calificados y disponibles para realizar el trabajo temporal. El empleo de trabajadores H2P no afectará negativamente los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses con empleos similares. Su necesidad de los servicios humanos de obra del posible trabajador es temporal, independientemente de si el trabajo subyacente puede describirse como temporal. La necesidad del empleador se considera temporal si en una ocurrencia única, un peticionario que reclame la ocurrencia única debe demostrar que tiene una situación laboral que por demás es permanente, pero un evento temporal de corta duración ha creado la necesidad de un trabajador temporal. Los trabajadores no empleados para realizar el servicio o el trabajo en el pasado y no necesitarán trabajadores para realizar los servicios o el trabajo en el futuro. Póngale mucha atención a esto y si usted no entendió, devuelve el video y va a entender. Dice aquí, la necesidad estacional de un peticionario que haga una necesidad estacional debe demostrar que el servicio de trabajo para el cual buscan los trabajadores es tradicionalmente ligado a una estación del año, un evento o patrón y carácter recurrente. Nota, no puede reclamar una necesidad estacional si el periodo de tiempo en el que no necesita el servicio a la mano de obra es imprescindible, sujeto a cambio o considerado un periodo de vacaciones para sus empleadores permanente. Lo que quiere decir que si usted va a reclutar personal extranjero debe de haber una de estas condiciones que sea imprescindible, que esté sujeto a cambio o que en su defeito usted le haya dado vacaciones a sus trabajadores permanentes en Estados Unidos. Necesidad de carga máxima Un peticionario que alega una necesidad de carga máxima debe demostrar que emplea regularmente trabajadores permanentes para realizar los servicios de labores en el lugar de empleo. Bien, no es que usted va a abrir una empresa y va a recargar inmediatamente trabajadores temporales de fuera de Estados Unidos. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Necesita complementar temporalmente su personal permanente en el lugar de trabajo debido a una demanda estacional de corta duración y las adiciones temporales en el personal no se convertirán en parte de la operación regular del empleador. Un peticionario que alega una necesidad intermitentemente debe demostrar que no ha empleado trabajadores permanentes o de tiempo completo para realizar los servicios o el trabajo y la ocasión de intermitencia necesita trabajadores temporales para realizar servicios o labores por periodos cortos. Lo que quiere decir, señores, que para las personas que están intentando audicionar, podríamos decir, o ser beneficiario con una visa H2A o H2B dependiendo para el país que usted se encuentre, aquí si quieren incluso les voy a dejar el link de la página del departamento correspondiente para que ustedes mismos puedan buscar la información de primera mano, no que lo dije yo, lo dijo el departamento de estado, no yo. Si te gustó el video, espero que me des like, devientame lo que es en like, porque así YouTube recomendará el canal a los usuarios que estén buscando información fidedigna, información verdadera. Mi compromiso con ustedes es llevar la información de primera mano y que usted se nutra si pretende hacer cualquier trámite migratorio. Ahora bien, lo que siempre se recomienda es que busque un experto si usted no tiene los conocimientos. Hasta aquí el video, que Dios me lo bendiga, será hasta un próximo video. Yo soy el licenciado Alberto Medina de Medina Rodríguez Consultores con nuestro canal Visa para Todos. Será hasta un próximo video. Muchas bendiciones, espero que la información les haya servido y bye bye. Cuídense mucho, sean felices, apague el televisor ya, no hay más nada que ver en cuanto a inmigración. Yo lo he dicho todo. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!